Hola, les voy a mostrar un ejercicio que les va a ayudar a desarrollar el movimiento de su mano, de su brazo completo y de tal manera que puedan ustedes explotar todas las posibilidades que les permite un solo pincel en este caso vamos a utilizar un pincel de abanico que es un pincel que podemos encontrar fácilmente seguramente varios de nosotros tenemos y tiene la característica de que a veces no es tan fácil de utilizar precisamente por su forma que es tan particular, en este caso vamos a aprovechar esta cuestión de dificultad precisamente para dar un poquito de desarrollo en la utilización de este material entonces lo único que voy a utilizar para este ejercicio va a ser un poco de acrílico diluido ya lo tengo preparado aquí en mi recipiente un pedazo de papel y el pincel nada más ustedes pueden cambiar el color, pueden utilizar más colores incluso el tamaño del pincel no importa realmente pues yo creo que este lo podemos elegir de acuerdo al tamaño del papel pueden trabajarlo sobre un lienzo también pero mi recomendación es que al ser ejercicios únicamente para desarrollo lo hagan sobre materiales pues que puedan ser como papel, cartón, cartulina, etc. bien pues vamos a comenzar entonces en este caso yo no tengo algún modelo en particular sin embargo voy a empezar a improvisar la imagen vamos a hacer algo de plantas la naturaleza siempre es un buen referente cuando queremos trabajar algo en todas las etapas del arte se ha trabajado la naturaleza como uno de nuestros principales referentes de inspiración así que vamos a comenzar llenando el pincel con pintura recuerden que el pincel no se debe llenar hasta la parte de atrás sino nada más en la parte exterior de las cerdas y le quito un poquito de exceso porque al estar muy líquida la pintura pues va a absorber demasiado y vamos a comenzar entonces voy a empezar a hacer algunos trazos circulares utilizamos entonces el movimiento de nuestros dedos de tal manera que podamos hacer esto con esto tenemos un círculo un medio círculo mejor dicho que nos va a permitir iniciar con nuestra composición con nuestra imagen empezamos entonces con unas líneas la parte alargada nos va a permitir hacer líneas fácilmente e incluso la misma separación que hay entre las cerdas nos va a permitir dejar algunas texturas simulando probablemente la parte superior de ciertas flores en este caso tengo yo ya aquí algunas manchas que podrían representar unas flores con un florero todavía vamos a seguir detallando un poquito más con el mismo pincel el movimiento que yo estoy haciendo en este caso es con los dedos en algún momento llego a girar también la muñeca para que pueda dar un poco más dinámica en la imagen vamos a seguir llenando aquí con tinta y vamos a utilizar un poquito de salpicadura vean como el movimiento de la mano va cambiando todo el tiempo a veces estoy pintando con mi mano en esta posición a veces va en vertical el pincel y en otras ocasiones va en el lado opuesto a mi lado izquierdo en este caso en este momento yo ya terminé de dar como un ligero esbozo de la imagen que quiero trabajar y ahora vamos a empezar a utilizar el mismo color pero en una mayor concentración podemos ponerlo en una paleta o lo podemos poner incluso en un recipiente depende de la cantidad de pintura que ustedes van a utilizar y continuamos regresamos a nuestra imagen para dar algunos acentos en este caso yo ya voy a utilizar un trazo super ligerito un trazo Aquí lo que estoy haciendo es golpear un poquito con el pincel Tiene una saturación muy pequeña, muy ligera Y listo, ya tenemos la segunda etapa de la pintura Vamos a poner ahora un poquito de blanco para acentuar luces Y terminamos Continuamos ahora con un poco de pintura blanca concentrada Voy a utilizar el mismo pincel, incluso así lleno de pintura azul Porque quiero que se hagan un poquito de mezclas en el color Entonces me va a servir bastante bien el pincel así, sin necesidad de lavarlo Este ejercicio lo pueden trabajar sobre papeles de distintos colores Sobre papel kraft, sobre cartulina de color Podrían intentar sobre alguna cartulina oscura también Y por último voy a dar algunas líneas más finas Podemos utilizar un pincel o un pincel delgado, ya no en abanico O la parte de atrás de un pincel Recuerden que también es una buena herramienta para marcar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siguiente ejemplo, con pincel abanico y un color o dos colores, vamos a empezar a improvisar un paisaje muy sencillo, al tener muchas cerdas abiertas el pincel de abanico nos va a permitir dar muchísimo movimiento, ese movimiento lo vamos a dar de acuerdo a la dirección que vemos con el brazo, con la mano, pero también a la inclinación o al giro que tengamos con el pincel. Las líneas diagonales nos van a ayudar mucho a generar esa sensación de acercamiento, de profundidad, de que las cosas se van alejando mucho o se van acercando. Entonces vamos a trabajar aquí lo más lejano, que son unas montañas y poco a poco vamos a dar detalles en primer plano o en los primeros planos. No le he puesto más pintura al pincel de la que le puse al inicio, no es necesario. Utilizo un poco de pintura más concentrada ahora. Gracias. 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 Gracias.